MUNDOS DIVIDIDOS 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 Hoy me pidió que me casara con él. Ya, 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 ¿qué le contestaste? Sí, ¿qué? ¡Que sí! ¡Que sí! Perdón que te moleste. ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro. Pasi. Te confieso que no estoy muy segura de lo que te voy a decir, pero al mismo tiempo me siento obligada a darte las gracias por lo que hiciste. Lo que le dijiste a Demián sobre mi nieto fue algo que no me esperé jamás. Lograste sorprenderme y eso no es nada fácil. No, no te preocupes, no hay ironía ni segunda intención en lo que te digo. Pues, no tiene nada que agradecer. Mire, yo sé que a lo mejor yo no le he dado una buena impresión y tal vez no somos nada parecidas en nuestra forma de pensar, pero yo creo que cualquier persona con un poquito de corazón puede entender el enorme dolor por el que está pasando, Santi. Nunca había visto a nadie que lograra conmover a Demián hasta esta noche. Y si logras hacer que Demián le dé a Santiago algo del cariño que le ha negado por tantos años, me voy a tragar mis palabras porque el que Santi pueda tener un poco de paz en su alma para mí es lo más importante que existe en este momento. Gracias. Pero yo no quiero colgarme ninguna medalla. Me conformo con que usted y yo podamos convivir en paz. Y bueno, que también Santi esté un poco mejor dentro de lo difícil que está todo. ¡Papá! ¿Qué te pasó? ¡Ay, Dios! ¿Qué tal es aquí? ¿Pero qué tienes, viejo? Me asaltaron. Estoy bien. A ver, lo voy a revisar. Sí, 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 sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No te preocupes. A ver. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que al señor lo asaltaron. A ver, acuérdame. Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo he... Ya me venía yo por acá, pero me agarraron a la mala, don Leonardo. A ver, a ver, a ver. Ahí, 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 ahí. Siéntese aquí. Hola, mi amor, qué bueno que llegaste. Te estaba esperando, ya está lista la cena. ¿Y Julio? No está. Se quedó con el padre de Daniel a cenar junto con los muchachos del Bays. Pues vamos a aprovechar que tenemos la casa para nosotros, ¿no crees? Ay, Rogelio, ya te dije que no me gusta que me beses así. Yo necesito estar contigo, mi amor. Espérate, mi amor, la cena se va a enfriar, de veras está. Yo tengo ganas de otra cosa y tú me lo vas a dar. ¡No, Rogelio! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero, sí no quiero, no! Ya me voy, mijo, se me hace tarde. Mamá. Nada más. Yo creo que deberías hablar a Noé, porque creo que anoche lo asaltaron. ¿Cómo sabes? ¿Cómo? Es que ayer que estaba cenando con el padre de Daniel y los chavos del Bays, lo llamó el señor Leonardo del Río para avisarle que llegó bien golpeado a su casa. Dios mío, ¿y por qué le llamó a ese señor? Bueno, pues porque es muy amigo del padre y pues Noé trabaja en su casa, por eso. ¿Y estás seguro que fue un asalto? Eso fue lo que le dijo el señor Noé a Leonardo. Y por lo que entendí, creo que Noé no vio a quien lo golpeó, porque lo agarraron por atrás desprevenido. Pero ¿qué? ¿A quién golpearon? Te estaba diciendo que asaltaron a Noé. No me digas. Qué madre. ¿Ya agarraron a quien lo hizo? No, pues no. Pero quien lo hizo es un poco hombre, porque lo madrugaron y eso solo lo hacen los cobardes, ¿no? Sí. Bueno, pues yo ya me voy. Adiós, mijo. Que te vaya bien. Adiós, mijo. Que te vaya bien. ¿Sabes qué? Ya me voy. No, no, espérate. Yo te llevo. Todos vamos para el mismo lado, a menos de que quieras ir a ver a Noé. No. No, ¿cómo crees? Vámonos. ¿Segura? ¿Segura? ¿Ya me vas a decir qué es lo que tienes? O mejor dicho, ya me vas a decir ahora qué fue lo que pasó con Mariela. Te conozco y sé que cuando te pones así es porque pasó algo con ella. Anoche escuché sin querer de que Alonso le pidió matrimonio. ¿Cómo? Sí, le pidió que fuera su esposa y ella aceptó. Con el poco tiempo que llevan, me parece increíble. Tienes que impedir esa boda. ¿Yo? Sí, 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 tienes que hablar con Mariela. ¿Pero yo por qué me voy a meter? Pero entiende que va a ser la ruina de Mariela. Si Mariela fue capaz de hacerle lo que le hizo a Noé, imagínate lo que le va a hacer a ella cuando sepa que se va a casar con su hijo. No. Y tranquilo. No podemos estar seguros de que mi hermano está detrás de lo que le pasó a Noé. Pues yo sí lo estoy. Y si tú lo dudas, eres muy ingenuo. Ya cálmate, por favor. Es que estás sacando conclusiones precipitadas y sinceramente, yo creo que estás hablando más por celos. Esto no tiene nada que ver con lo que siento por ella. Pero no estaría tan seguro. Te voy a decir cuál es la sensación que tengo. Es exactamente igual a cuando yo me quise fugar con Lucía. Ese mismo vacío en el estómago. Ese presentimiento de que las cosas van a terminar en tragedia. Pero una cosa sí te digo. Primero mato al desgraciado de tu hermano. No, y te lo digo en serio, Daniel. Antes de permitir que le toque un solo cabello a Mariela. ¿Cómo a veces juzgamos mal a la gente sin conocerla bien, ¿verdad? Supongo que lo dices por lo que pasó ayer con Renata. Creo que tampoco tú te esperabas eso de ella, ¿no? Lo que no me esperaba es que Demián reaccionara así. Ah, ya te contaron. ¿Quién? ¿Renata? Ajá. Me parece que en otros tiempos se le hubiera corrido a su sobrina o a quien le hubiera dicho eso. Por menos, ¿no te parece? Tal vez. Pero aquí lo importante es que tu marido cambie con su hijo ahora que lo necesita tanto y que lo apoye y le demuestre de cariño como nunca lo ha hecho. ¿Y tú crees que Demián lo vaya a hacer? No lo sé. Pero el solo hecho que esté pensando en ofrecerle una disculpa a su hijo para mí ya es un gran avance. ¿Y por qué te molesta? ¿No será que te da envidia a esa muchachita? ¿Envidia? ¿A mí? ¿Cómo, por qué? Ay, bueno, no sé. Tal vez porque esa jovencita le pudo provocar un sentimiento a tu marido cuando tú pues ya no le provocas más que bostezos. Si supieras de qué fue la idea. Ay, tía, tía. Mariela dijo reposo absoluto por lo menos hoy. Espérame. ¿Que no? Nada más tengo un chichón y dolor de costillas, nada más. ¿Quieres que le llame a Mariela para decirle que te quieres fugar? Porque te va a mandar una ambulancia y te va a internar en la clínica. Y si te resistes, es capaz hasta de amarrarte. Así que tú sabes. Las dos son un par de escajeradas. Pues más vale. A ver. Ya te estaba haciendo el desayuno, pero vieron a visitarte el padre de Daniel. Sí, qué bueno que pase para que me dé los santos óleos, por favor. No andes jugando con eso, ¿eh? Sí, viejo, no te hagas el chistoso, ¿eh? Que tu hija y yo ayer estábamos bien preocupadas por ti. Sí. Perdón, padre. Bueno, los dejamos para que platiquen. Adiós, papito. Propio. Te quiero. Hola, padre. Hola. ¿Cómo te sientes? Pues un poco apaleado, padre, pero pues nada grave. Lo que pasa es que a estas mujeres les encanta hacer todo más grande. Me contó Leonardo que le dijiste a todo mundo que fue un asalto. Él cree que... Él cree lo mismo que yo, que fue Rogelio. Pero cree que lo hizo por órdenes de mi hermano. No, 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 yo no estaría tan seguro. Lo que sí dije es que fue un asalto para no alarmar a nadie. Y porque tampoco quiero que ese perro la vaya a agarrar contra Elena o contra Julio. ¿Por qué lo dices? Para mí que este ataque fue una advertencia para alejarme de Elena. Ayer fue a cenar con ella, padre, para decirle que dejara ese imbécil. A lo mejor nos vio, vaya usted a saber, pero... Ese bono me trae ganas desde hace mucho tiempo. Hola, Mariela. Hola. Mira, me tomé la libertad de invitar a mi hermana porque quiere decirte algo. Quería ofrecerte una disculpa por cómo me comporté contigo. Pues, por todo lo que te dije y por la bofetada. Por la bofetada no tienes por qué disculparte. Porque yo te la devolví. La verdad es que te juzgué mal y me dejé llevar por chismes, tonterías. Y pues, ya sabes. Y como puedes ver, en nuestra familia ha habido cambios bastante drásticos en las últimas semanas. Pero bueno, son cambios positivos, ¿no? ¿Y me perdonas? Claro. Todos la regamos y todos tenemos derecho a rectificar. Lisandro me ha contado todo lo que les ha pasado y... Por mí, todo está olvidado. ¿Amigas? Amigas. Compré unos flotadores. Son especiales para la hidroterapia. Órale. Están bien. Esos son los que me pidió Mariela. De hecho, ahí viene. Viene más tarde. Ya le encargué también a Ponciano que tenga la alberca calientita. Gracias. No sabes el gusto que me da que te hayas animado de verdad a salir un rato. Lo único que me va a caer bien es estar con Mariela. Pues, me da muchísimo gusto que te lleves bien con ella. Pero vemos otras personas en esta casa que también te queremos. Y que nos preocupamos por ti. Ahí está mi abuela. Estoy yo, está Renata. Sí, claro. No, de verdad. Hubieras visto cómo te defendió con mi papá ayer. Perdóname, ¿no es obvio? Es que no puedo creer que todos sean tan ciegos y tan idiotas. ¿Tú cómo has visto a Santi? No muy bien. Vamos a empezar con un poco de hidroterapia. ¿Y tú crees que con eso pueda volver a caminar? La hidroterapia por sí misma puede ayudar. Pero son muchos factores los que entran en juego. Aún es muy pronto para saberlo. Las posibilidades las hay. Pero en esta primera fase la terapia le va a servir más para su estado de ánimo que para la lesión en sí. Ya. El principio de una rehabilitación empieza por la actitud del paciente. El primer objetivo es que Santi se quede a recuperar. ¿Cómo me gustaría estar ahí con él para poder ayudarlo? Va a ver. Solamente dale un poco de tiempo. O que no lo creas, ayer Renata abogó por ti con mi papá. Y le dijo cosas que nadie se había atrevido a decir. A esa víbora yo no le creo nada. De verdad se pasan de estúpidos sin seguirlo en juego. A ver, a ver, ¿por qué me hablas así, eh? Ya, párale, ya. ¿Por qué voy a parar? Así fue como me educó mi papá, hablarle así a la gente. Solo estoy siguiendo su ejemplo. Tú deberías hacer lo mismo, Alonso. De esa manera no te lastiman. ¿Ves? Mírate. Todo bueno, todo paciente, todo perfecto. ¿Cambio yo? Mírame, oveja negra, el apestado, es como tú quieras. De cualquier forma aquí sigo para lo que se te ofrezca, ¿no? Lo único que se me ofrece es que me dejes en paz. Ok. ¿Y cómo está? Igual. Ya no sé ni qué decirle. No, yo estoy en las mismas, ya no sé si sale peor entrar. ¿Sabes? Me da... Me da miedo, abuela. Me da miedo que se amargue y que se convierta en... ¿En qué? En mi papá. Pero por ahorita que entré, hablé de una forma que yo sentí que estaba hablando con él. Paciencia, hijo. El corazón de Santi va a salir a flote tarde o temprano. Ojalá. Bueno, me voy a trabajar. ¿Qué fue lo de anoche? ¿Una advertencia? Era nada más quien está aquí. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de lo que le mandaste a hacer a Noé. A ver, a ver, ya escuchaste al patrón. Haste a un lado. No, no. Ya te advertí que yo no me ando con juegos. Si se atreven a tocarle un pelo a Mariela, te juro que me lo van a pagar con sangre. No te preocupes, Rogelio. No va a disparar. Este cobarde mata a sus víctimas de noche y cuando nadie lo ve. No me retes, Demian. Es la última vez que te lo advierto. Aléjate de mi gente. Déjalo. Ya nos lo pagará de otra manera. Nos habla el muy estúpido que él solo se está echando la soga al cuello. Guarda eso. Vámonos. Relájate porque esto no es nada complicado. Cristian explicó muy bien cómo hacerlo. ¿Tengo que hacer algo yo? No, solamente relajarte. Flota, mira. Yo te estoy agarrando aquí. Aquí están mis manos. Así que este primer ejercicio es de relajación, de sensibilidad. Solamente quiera que disfrutes la sensación del agua. ¿Eh? Cierra los ojos. Déjate llevar. Así. Tranquilo. Siente el agua. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Dime una cosa, Rogelio. ¿De casualidad no tuviste algo que ver con lo que nos reclamó Leonardo del Río hace rato? Digo, porque yo sé que Noé y tú siempre tuvieron pique. No, para nada. Lo que escuché por mi esposa y por Julio es que a Noé lo asaltaron. Te lo prometo. Eso espero. Porque un movimiento en falso puede comprometer lo que le tenemos preparado. Ahorita no podemos agitar las aguas ni hacer olas, ¿entendido? Clarísimo. Está bien, vámonos. Tío, hola. Habla Alonso, ¿no te interrumpo? Te quería pedir un favor. Bueno, hacerte una invitación. Bueno, las dos cosas. Eh, sí. Mira, te cuento, se trata de lo siguiente. Vente a cenar, que se enfría. Eh, no. Cenen ustedes. Yo voy a esperar a que Mariela regrese. Ella no va a cenar aquí. Me dijo que tenía una cena. ¿Con quién? No me dijo, pero lo que sí es que iba echando tiros y se veía preciosa. Me da gusto que esta noche nos acompañes a cenar, hijo. No me den las gracias a mí, sino a Mariela. Vale. Si estoy aquí es por ella, no por ninguno de ustedes. ¿Y a quién debemos el honor de tenerte aquí con nosotros, Daniel? ¿También a Mariela? Bueno. No. Mi tío lo invité yo. Quería que nos acompañara a cenar esta noche. Mi tío es una parte muy importante de la familia y quiero que también sea testigo del anuncio que Mariela y yo les vamos a hacer. Quiero informarles que le propuse matrimonio a Mariela. Y yo acepté. Así que muy pronto Alonso y yo nos vamos a casar. ¡Felicidades! ¡Ven! Un abrazo, amor. ¡Qué buena noticia, sobrino! ¡Felicidades! ¡Gracias! Gracias. De verdad les deseo que sean muy felices. Gracias. La boda tiene que ser aquí en la casa, ¿eh? Por supuesto. ¡El jardín! Abuela, te lo agradezco mucho. No, bueno, la verdad no hemos pensado. No, 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 no. No, voy a aceptar un no por respuesta, ¿eh? Se casan aquí y punto. Y cuéntenme para cuándo lo tienen pensado. Bueno, queremos hacer algo muy sencillo. Con poca gente y muy pronto. Sí, sí, mi tío Daniel de hecho nos puede casar. En una o dos semanas nos casamos. ¿Dos semanas? Ay, no, por Dios, pero si apenas hay tiempo. Es una locura. Para ese tipo de locuras, ustedes cuenten conmigo. Encantado de la vida los casas. Muchas gracias. Gracias. A mí me van a disculpar, pero acabo de perder el apetito. Santi, ¿y tú no nos vas a felicitar? Claro. Lo que pasa es que no me lo esperaba. Muchas felicidades a los dos. Y discúlpenme, pero no me siento bien. Bueno, pues, muchas felicidades. Con permiso, voy a ver qué pasa. No pensé que fueran a tomar esa decisión tan rápido. ¿Y tú? ¿Por qué estás tan tranquilo? Es como para que estuvieras haciendo el berrinche de tu vida. A partir de este momento, cada una de mis reacciones debe estar cuidadosamente estudiada y medida. Cada acción, cada palabra que diga es una pieza dentro de un rompecabezas que estoy armando. Y una de las primeras cosas que voy a hacer es hacerte caso en lo que me sugeriste. ¿A qué? A arreglar las cosas con Santiago. Ah, eso me parece muy bien, pero no sé qué tiene que ver con todo lo de Santiago. Ya te lo dije. Todo forma parte del rompecabezas y ese te recuerdo que lo estoy armando solo. Pues suena muy bien, pero se van a casar en dos semanas. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Por una sencilla razón. La boda jamás va a ocurrir. Voy a hablar con Santi para ver qué tiene ahora. Abuela, no. No, para como está de agresivo, no creo que sea buena idea. Tío, mejor tú no. Habla tú con él. No, yo podría intentarlo. No, no, no. Tiene razón, déjame a mí primero. De todas formas, yo quería platicar con él y así ya tengo un pretexto. Gracias. Sí, claro. Bueno, pero primero termina de cenar, ¿no, tío? Eso sí. Tiene que darme más tiempo para organizar esa boda. Dos semanas es muy poco tiempo, muchachos. Yo puedo ayudar en lo que se les ofrezca, ¿eh? Estoy segura que a Carmen también le va a gustar participar. Además, ella tiene el apoyo de Noé, de Amalita, de Leti, Cirila. Claro. Una pregunta. ¿A Leonardo ya le dieron la noticia? No, todavía no. Hazlo. Eso es muy importante. Y hazte la idea de que no va a ser nada fácil. Sí, ya lo sé. Pero bueno, cuenten conmigo para tratar de hacerle ver que va a tener que acabar por aceptar las cosas y apoyarlos. Y tú tienes que hacer una tregua con él. Estoy de acuerdo. No tienen que hacerse los mejores amigos, pero tienen que llegar a algún pacto de caballeros. Sí, mi amor. De otra manera no va a funcionar. Voy a hacer lo que sea necesario para que seas feliz, mi amor. Lo demás pasa a segundo plan. Así que por mi parte, Leonardo no va a tener problemas conmigo. Así se habla. Tú pon el ejemplo. Hola. ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo por aquí? No me digas que estás malito, porque lo más bien veo que a ti no te duele nada. Siéntate. Solo vine a preguntarte cómo sigue Santiago. ¿Tú sabes algo de él? Está bien. Sí, está bien. ¿Qué? No seas tan obvio. Es muy buen pretexto, ¿eh? No, no, no es ningún pretexto. A mí me interesa su estado de salud y tú eres uno de sus médicos, ¿no? Claro, claro. Mariela también. ¿Por qué no se lo preguntaste a ella? ¿Qué, no le tienes confianza a tu ex? No, no es por eso. ¿No? Porque no quiero agobiarla. Mira, papu. Si me quieres ver, no te compliques. Solo dilo. Conmigo no hay bronca, ¿eh? Yo ya te dije que yo no te voy a echar de cabeza con mi futura suegra. Uy, si las mirabas notarán. Con permiso. A ver, Lisandra, ¿por qué no mejor me dejas invitarte a un café y así te pongo al tanto del estado de salud de Santiago? A ver, ya deja de lloriquear, ¿eh? Porque esa boda nunca va a suceder. ¿Cómo sabes? Pues acabo de hablar con tu tío Demián y él me lo aseguró. Todavía no me dice qué va a hacer, pero, por favor, tenemos que confiar en él. Y tú sigue en plan de niña buena y sacrificada como hasta ahora, ¿de acuerdo? Por supuesto que lo voy a hacer, pero por lo pronto me dan ganas de ahogar esa estúpida en la alberca. Mejor reserva esas energías para lo que viene. Aunque tú no lo quieras confesar, yo sí te quiero ver a ti. A ver, yo te puse el ejemplo, bombón. A ver, no me digas bombón. Eso es de lo más gay. ¿Eh? Sí. Ah, o mejor prefieres bizcochito. Por Dios, eso es muy vulgar. Bueno, es que contigo no hay manera, ¿eh? Y no me puedes decir Lisandro y ya. Uy, uy, qué formal. Lisandro, licenciado Lisandro. Ah, por cierto, yo me he pedido Mena y así seríamos Mena y Molinero, los russ del salón. Y al que no le guste, le partimos toda su mandarín en gajos. ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Cómo te has sentido? Perfecto. ¿No me ves? La ventaja de estar paralizado es que no te duele nada de la cintura para abajo. De la cintura para arriba estás como anestesiado. Créeme que entiendo tu enojo y no te lo reprocho. Quiero que me lo reproches a que me tengas lástima. No, no es lástima. Comprendo lo que te está pasando. Toda esa tristeza que sientes la estás sacando como coraje. Sabes, es más fácil lidiar con el coraje que con la tristeza. No te preocupes. No es algo que solamente te suceda a ti. Nos pasa a todos cuando enfrentamos alguna pérdida. Alonso se cree doctor y tu psicólogo. No. No, no lo soy. Pero sé observar. Escuchar. Y soy bastante bueno para entender los problemas de las personas. Pero en este caso hay algo que no acabo de entender. ¿Por qué tuviste esa reacción hace rato cuando Mariela y Alonso anunciaron su compromiso? Sí, bueno, es evidente que te afectó. ¿Pero por qué? Y perdóname que te lo diga tan directo, pero no estoy tan seguro de que solamente se trata de la envidia que le tienes a Alonso. Cuéntame qué estás sintiendo. Pero me enfermo, tío. Soy un tipo de especial. A ver, no, no, no te autocompadezcas. Dime qué es lo que estás sintiendo. Ya lo sabes. Tengo envidia de Alonso. De que a él todo le ha salido bien. Yo siempre fui apestado de mi papá. Pero como tú dices, eso lo hemos sabido todos siempre. Aunque no se dice en voz alta, todos en esta casa lo saben. Sí, de acuerdo. Y está mal. Pero ahorita no estamos hablando de eso. Aparte de la envidia hay algo más. ¿Qué es? ¿Qué es? No me atrevo a decirle, tío. Bueno, te voy a ayudar. Estás empezando a sentir cosas por Mariela. Está bien, Cristian. Sí, vamos al cine. No tiene nada de malo. Pero que conste que solo como amigos, ¿eh? Amigos, obvios. Espérame. ¿Es en serio, Cristian? Si te vas a poner pesado, mejor no vamos. Ya, cancelamos el trabajo. Ya, espérate. No te enojes. Eres como un jarrito de tlaquepaque, ven. Amigos, solo amigos hombres. Machos. Guates, no. Así, balador, ¿qué onda, balador? ¿Cómo estás? Es más, si quieres, pudimos llevar a Mariela como chaperona y la sentamos aquí juntito entre los dos. No te vaya a morder, ¿no? No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Salud. Salud. Salud, mi amor. Salud. Doña Sara, muchas gracias por todo su apoyo. Pero ya me tengo que ir. Mañana seguimos viendo lo de la boda. Ah, sí, sí, claro. Que te vaya muy bien, hija. Sí. Ay, de verdad, serán lo más felices que puedan. Sí. Sin importarles nada. Sí. Gracias. ¿Te acompaño? Sí. Vamos. Bueno. Sí, buenas noches. ¿Quién? Ah, permítame. ¿Se llama un tal Fabricio? ¿Quién? Perdón. Fabricio. Oribe, algo así. Contéstale. Vamos. Vamos. Bye. Adiós. Gracias. Adiós. Hola, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que esté si llevo semanas buscándote? Pero te juro que me la vas a pagar, Renata. Ah, eh, mira, si quieres hablamos después de sus pendientes, ¿va? Eh, yo te llamo. No te atrevas a jugar conmigo de nuevo, ¿eh? Porque pobre de ti si te vuelves a desaparecer. Porque entonces me vas a conocer, maldita zorra. Está bien, entonces así le hacemos, no te preocupes. Saludos a tu familia. Chao. ¿Quién era? Este, el abogado que le lleva a sus asuntos a mi papá. Quiere que nos veamos por algunas cosas que quedaron pendientes, ya sabes. Bueno, eh, si me disculpan, me voy a descansar. Con permiso, buenas noches. Todos tienen razón en odiarme, soy un monstruo. A ver, en primer lugar, nadie te odia. ¿Quiénes te puedo dar una lista, tío? Mi papá, Renata, Florencia, mi tía Rafaela. Ya, ya, ya. Hay gente equivocada. Gente que no te entiende y que no te conoce. Pero son limitaciones de ellos y no tuyas. No es verdad. No es verdad y por eso es que siento esto, esta cosa nueva por Mariela. Porque ella es la única persona que realmente me quiere, que realmente me acepta como soy. Bueno, yo no dudo que sea una de las muchas personas que te quiere y viene. Pero también hay otras como tu abuela, Alonso, como yo mismo, Leti. No sigas, tío. La verdad, nada de eso me interesa. No me interesa el cariño de ninguno de ustedes. Pero ¿qué tanto habla Daniel con Santiago? Eso sí me molesta. Siempre le llena la cabeza de basura a mis hijos. A ver, ya cálmate. Ya no deben de tardar en salir. Pues más le vale que se apureo. Y yo mismo voy a decirle que se largue. Ay, ay, ay. Me urge aclarar las cosas con Santiago. Pues sí, pero yo te recomendaría que no hablaras con él. Ay, mejor espérate mañana que ya esté todo más tranquilo. Así tú también te calmas. Porque con la noticia de la boda de Alonso, pues estás muy enojado. Y cuando hables con Santiago, pues tienes que estar lo más tranquilo posible. Lo que sientes por Mariela es una ilusión. Una forma de escapar a todo ese dolor que estás sintiendo. Y de querer tener algo que le pertenece a tu hermano. Yo no te juzgo por eso. En cierta forma es comprensible, pero tienes que darte cuenta que no puedes ser real. Y además... Es imposible. Es santo. Y perverso y monstruoso. Y tengo un clarísimo. Y no necesito de ningún psicólogo ni ningún iluminado para entenderlo, tío. Sí, me queda claro. Pero todos necesitamos expresar a veces lo que... Yo ya expresé todo lo que tenía que expresar, tío. Por favor, ya déjame solo. Ya es tarde y tengo sueños. De acuerdo, hijo, no te voy. Y te voy a pedir que no vayas a decirle a nadie ni una palabra sobre esto. Porque entonces sí, olvídate de que existo. No es necesario que me amenaces. Y tú sabes que cualquier cosa que comentes conmigo es segura. Piensa en lo que te dije. ¿Eh? Y ya seguiremos platicando de todo esto cuando te sientas mejor. ¿Qué pasó, Flore? ¿Por qué lloras? Pues por Santiago. Porque la debe estar pasando horrible y no puedo hacer nada por él. A ver, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Lo que pasó entre ustedes ya se quedó atrás. Esto es borrón y cuenta nueva. ¿Tú lo quieres? Sí. Yo no veo nada de malo en que lo visites. Eso no significa nada, solo que lo quieres y que te preocupa lo que le está pasando. Nada más. Pero también le hablo por teléfono y ni siquiera me contesta. Sigue sin querer hablar con nadie. Ay, eso dice. Pero, mira, yo estoy seguro que si vas y te presentas en su casa te va a recibir. ¿Tú crees? Claro, hazlo. Mira, mañana te me pones bien guapa y te lanzas a verlo. Y si te recibe o no, eso ya es lo de menos. Tú te vas a quedar con la conciencia tranquila. Santiago está enojado por lo que le pasó y no está sabiendo manejar sus sentimientos. Yo lo entiendo, Daniel. Yo tampoco sé cómo manejar todo esto. Mi nieto está muy confundido. No sabe contra quién rebelarse. Le tiene rabia a su propio hermano. Porque mientras Alonso está por casarse con la mujer que quiere, pues Santi está en una silla de ruedas, viendo derrumbarse todos sus sueños. Sí, y él siente que todo es una gran injusticia y en parte, pues sí lo es. ¿Y qué te dijo? Discúlpeme, doña Sara, pero eso sí tiene que quedar entre Santi. Ay, sí, claro, claro. Mentiero, tenga confianza. Y va a ver que poco a poco Santi va a vencer todo esto. Y no perdamos la fe. El jefe se va a poner de nuestro lado. Gracias, Daniel. Siempre eres un gran apoyo. Y usted para mí. Ya. Florencia, qué gusto verte. Igualmente, don Demián. Ya decía yo que era muy raro que no hubieras venido a ver a Santiago. Pues falta de ganas no fueron, solamente que me imaginé que Santiago no se siente bien y no lo quiero incomodar. Pues qué bueno que te decidiste a venir. Y espero que no dejes de hacerlo. A Santiago le hace bien tener compañía y especialmente la tuya. ¿Él ha preguntado por mí? En realidad está muy poco atento a lo que sucede a su alrededor. Pero estoy seguro que le va a dar mucho gusto verte, aunque pueda aparentar otra cosa. Y si de verdad lo quieres, vas a tener que aguantar su mal humor. Sí, me lo imagino. Pero bueno, pasa, ya sabes dónde es su cuarto. Sí, gracias. Hola. ¿Qué pasó, Florencia? ¿Cómo estás? Pues, ¿tú qué crees? Te fui a ver al hospital, pero no me dejaron pasar. ¿Sí te lo dijo tu abuela? Igual y sí. Ya no me acuerdo. Me da gusto que estés mejor. ¿Quién te dijo que estoy mejor? Estoy exactamente igual que cuando estaba en el hospital. Sigo sin poder mover las piernas y eso va a tardar mucho en cambiar, si es que de verdad cambie algún día. Claro que va a cambiar y tú no te desanimes. Yo voy a estar aquí para, pues, para ayudarte. Tú no puedes ayudarme en nada. Bueno, yo... Tú ya no digas nada. Mamá, cállate. No quiero que lo hagas. Tus buenas intenciones no sirven de nada. ¿Por qué me hablas así, Santiago? Mira, Flore, te agradezco la visita, pero por favor, no te molestes en regresar. La verdad, no estoy de humor como para recibir a nadie. Ya, Santiago, por favor. No me toques. Yo te quiero. Te quiero mucho y lo sabes. Sal a menos que nunca pudo corresponderte y te voy a dar un consejo. Olvídate de mí. Yo ya no sirvo para nadie. Por si fuera poco, no te quiero. ¿Dónde andabas? Aquí estaba paseando por el jardín, pensando. ¿Y en qué? Pues, en Alonso. Pensé que en la persona que te llamó anoche. Es raro porque... ¿Es así que llegaste? ¿Nadie te había hablado aquí o sí? Bueno, es que a veces me hablan al celular. Pero sí, es verdad, de alguna forma he tratado de cortar con la gente de Vallarta. No he dado ese teléfono. ¿Por? Quiero cortar un poco con lo que me recuerda lo que pasó con mi papá. Es doloroso. ¿Por eso te pusiste nerviosa? ¿Nerviosa? No, para nada. ¿Y nada más era abogado de tu papá o también era amigo suyo? Eran amigos. A mí me conocía de toda la vida. ¿Cómo estás? Harto de que todo el mundo me pregunte lo mismo. ¿No se nota cómo estoy? Vi que Florencia te vino a visitar. Me dio mucho gusto porque si se van a... No me voy a casar con ella. No me voy a casar con ella. Y tampoco tengo ganas de hablar contigo. Pero yo sí. Hijo. Vengo a pedirte perdón. ¿Tú? Sí. No te creo. La última vez que lo hiciste te creí. Creí que las cosas pueden ser diferentes entre nosotros, pero mire los resultados. Santiago, hijo. Tienes toda la razón en desconfiar de mí. Nunca he sido un buen padre. Lo reconozco. El día que me enteré de tu rompimiento con Florencia fue una gran decepción para mí, pero ahora entiendo que no fue culpa tuya. Fue mía. Puse esperanzas en un matrimonio que me gustaba a mí, pero a ti no. Uno es súper reaccionar. Perdóname, hijo. No sé cómo ser de otra manera. Y sé que te he lastimado mucho con mi forma de ser. Pero me creas o no, estoy muy arrepentido de todo el daño que te he hecho. Estoy decidido a ganarme tu cariño, tu respeto. Así me lleve el resto de mi vida. Por lo pronto, y sé que no es mucho, quiero sugerirte que cuando estés listo vuelvas a trabajar y tomes posesión del nuevo puesto que tendrás dentro de la empresa. ¿Ok? Sí. A partir de este momento eres el director general de finanzas de Cuadrum. Después de mí, tú vas a ser el hombre más importante de la empresa. Tú vas a ser mi sucesor y el líder del Grupo Cuadrum. Te vas a ser herido cuando te di hasta el aire fresco que respiras. Me equivoqué cuando... ¡Suscríbete!